Podemos repetirlo cuando quieras Tú me llamas y ya Esta es otra movie la que tengo pa' ti Su actitud dice que no va a cambiar Es que pa' las otras ella es una amenaza Y cuando baila no le hace falta Presumir pa' que ella todo lo tiene Única, tiene el aire y fue frotar Todo el mundo me la mira, pide conmigo la más Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas, dice que conmigo Tú eres la única bebé, soy el esclavo de tu piel Baby tú me hipnotizas y hoy te quiero comer Viviendo tú y tu amiga con Ozuna y Anuel Y tú encima de mí brincando y yo apunto a enloquecer Tú te operaste la nalga y tú la pones a rebotar Y yo te voy a romperla y tú tantito vas a llorar Te voy a meter pa' mí y adentro te la voy a echar Y yo te hice mi y tú nunca me vas a olvidar Yo soy tu demonio y a veces te amo y te odio Y sin ti yo no duermo en mis sueños El Joker en tu manicomio Uh, 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 baby Única, tiene el adicto explotar Todo el mundo me la mira, vive conmigo la mamá Tiene mucha habilidad, ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas, dice que conmigo está Doble, se para el frente y yo no sé qué hacer Me las quiero comer Beber a joder hasta el amanecer Ella bailando y el tigre dándole taller No le bajes, dale duro, mujeres al poder La disco paraliza con su hermana postiza Tres, cuatro, cinco, shot y muerta de la risa Todos los días party con man y pizza Se quita la camisa y enseguida me hechiza Ok, única cuando ponen de voz se pone histérica Ella no es rígida perreando con esa elástica Doble, huyander, osuna, te sientes en la luna Te adora ese cuerpo, no lo tiene ninguna Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos, o será tu nota He viajado el mundo y como te he visto a poca Tú quieres ser buena y la malicia se te nota Nunca le han gustado la rosa, ella es otra cosa Tengo un par de baby y nunca se pone celosa Se tira foto sin ropa, ella es peligrosa Se mirar la pego y haciéndole ya me posa Única, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira y quiere conmigo na' más Mírala, como se mueve activa Todo el mundo quiere con ella, pero ella es mía na' más Ok, señores, los números siguen hablando Señores, son las grandes ligas, no todos cualifican Doble U, llante, Ozuna, Anuel Ozuna, el negrito claro Dímelo beat Jans y el armónico Aura, Gaby Music High Music, High Flow Yeah Soy mega Directamente desde la casa Tía Bacano, tía Bacano, en el de WhatsApp Tú me tienes loco con tu celo Mamá, ya no estoy pa' tu chanchullo Me cansé de ser un niño bueno Ando sin freno Ando sin freno, ponte pa' los tuyos Por la dimensión Porque tú me reclamas Mamá, si yo tengo la fama Mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá, porque tú me reclamas Mamá, si yo tengo la fama Mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá кра', mamá, quédate en la cocina Mamá, mía, mamá, gué, mamá Mamá, guí, mamá, guí, mamá Mamá, guía, mamá, guía Oye Mamá, guía, mamá guía Mamá guía, mamá guía, mamá guía ¡Mega! Mamá, tú me vas a volver loco con tu control Que si a toco la jeva, que si monto en el motor Que tú me voy pa' la calle de party, ella me llama Y yo le digo, coge, 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 banana Si tú la ves, como ella se impone Cuando me pongo los zapatos, ella me amarran los cordones En el cuarto, en el baño, en la cocina, en la sala Me persigue donde quiera, hasta debajo de la cama Una película de Russell Wirtu, mami Una explosión, una pastilla para el coco y otra para el corazón Me sube la presión cuando me toca Mamá, mamá, yo no sigo porque no me aclamas Mamá, si yo tengo la fama Mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá, porque tú me reclamas Mamá, si yo tengo la fama Mamá, quédate en la cocina Que la leche se derrama Mamá, 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 mamá Mamita quédate en la casa, que yo ando full time, metiendo jonrón y tomando valentine. Una mesa completa con una pila en mangueta, fuera una avioneta. Oye muchacha respeto para la esquina. Ahí viene mamá. Te hago con la vecina. Ahí viene mamá. Te salgo pa' la calle. Ahí viene mamá. Ella está pa'l detalle. Ahí viene mamá. Y si me voy para Miami. Ahí viene mamá. No quiero vacilar de Paris. Ahí viene mamá. Déjame formar lo mío. Ahí viene mamá. Y yo me voy pa' arriba del lío. Ahí viene mamá. Porque tú me reclamas. Mamá. Si yo tengo la fama. Mamá. Quédate en la cocina. Que la leche se derraca. Porque tú me reclamas. Si yo tengo la fama. Quédate en la cocina. Que la leche se derrama. Esto se calienta. Mamá y. 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 Dale sube. Muchos pisan en el camino. Pero pocos dejan huellas. Mi nombre es mega. Más allá de las estrellas. Mi wafer. Aquí en elgewaza. Cuidado. En elgewaza. Ma música se calienta. Se calienta con cujo. Suba, suba, suba. Ahí viene mamá. Se ando con la vecina. Ahí viene mamá. Si salgo pa' la calle, ella está pa'l detalle. Y si me voy para Miami, o quiero vacilar de París. Déjame formar lo mío, que yo me voy pa'rriba' el lío. No me voy pa'rriba' yo.